¡Suscríbete al canal! 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 conocerla, llevándolas a una estructura submarina, Skadi ve a Spectre en una especie de crisálida o tanque de agua, tanto ella como la gente de Salviento se convirtió en conejillos de india del obispo para sus experimentos, es cuando Gladia revela que no estaba trabajando para este último, revela que trajo a Spectre para confirmar el estado de ella y como nos traer a Skadi para combatir al obispo Iberiano, es cuando al atacar al obispo Gladia es atravesada por un tentáculo en su adombe, una criatura humanoide era su agresor que resultó ser un Sarbunt, una forma basada de los Terrorfish, el cual estaba disfrazado del obispo y eventualmente el obispo real sale de su escondrijo, este ordena al Sarbunt matar a las cazadoras, aunque el Sarbunt realmente era el que quería conocer a Skadi y le revela la verdad sobre los Abyssal Hunters que fueron creados usado lavas la sangre de los Sarbunt por parte de Aguirre, en su batalla final contra los Sarbunt Skadi asesino a su progenitor y cuando este murió le hablo, su muerte corto las comunicaciones sensoriales de los Sarbunt entre ellos y este Sarbunt quería conocer a Skadi y quiere saber lo que le dijo el progenitor de Skadi a ella cuando esta lo asesino, antes de que Skadi pudiera responder Gladia se levanta gracias a su cuerpo de Abyssal Hunter y mata a Sarbunt sin dudarlo un instante, debido a lo sucedido con Spectre también esta logra despertar y se mantiene consciente pese a su oripatía, el obispo enojado se transforma en una criatura marina gigante y esta persigue a las cazadoras de vuelta a la iglesia en donde un combate algo intenso al final termina siendo asesinado por las tres cazadoras en conjunto uniendo sus fuerzas, una vez fuera de la iglesia Carlshid aparece junto a Monster el cual provoca el derrumbe de la iglesia y cerrar las catacumbas que se encuentra debajo de esta, por un rayo que este dispara por su boca, luego de esto Carlshid defiende a las cazadoras frente al gran inquisitor y les acompaña a las cortes ibéricas, mas tarde luego del incidente de la iglesia Skadi se reencuentra con Anita y Aleni quienes habían evacuado a los lugareños de forma exitosa, Aleni se disculpa con Skadi por haberla malentendido la situación y haberla culpado de los sucesos y Skadi le disculpa para luego prometerle a Anita que volverá a visitarle en algún momento en un futuro, ya de vuelta en Rhode Island ya todo parece estar normal y bien, pero no todo esta bien, Gladia siente la influencia de los Sarbons en su cuerpo y sabe que el tiempo se le esta agotando a ella junto a las demás cazadoras, por ende suelta el comentario de que requiere encontrar el ultimo barco de la flota ibérica para que las cazadoras tengan siquiera una oportunidad de poder contraatacar y aquí terminaría venciendo el resumen del evento, el evento esta bastante profundo que deja, esto es un resumen y por la naturaleza del resumen voy a tener que evitar decir algunas cosas como lo que viene siendo el desarrollo de Skadi Skadi como tal de personaje junto a Lenny y las demás cosas para dar un resumen un poco mas digerible y mas entendible seguramente muchos ya se estarán preguntando a este punto del video por que no mente o por que no se toco el tema de Skadi Corrupted Health en todo el lore del video para aclarar esto, Skadi como tal esta versión de Skadi que tenemos de evento y de banner es una versión no canónica de Skadi Skadi como tal no va a tener esta forma por lo menos no pronto en lo que tendría siendo el lore es una versión de Skadi por eso se refiere al leviatán o la especie de amalgama extraña que posee en el arte que podéis estar viendo de fondo es una versión de ella que básicamente se vuelve uno con lo que tendría siendo su sangre seaworth o los hijos del mar como se llama en el lore o la traducción así que bueno este es una es un hipotético caso este operador de como se vería este Skadi o como sería este Skadi si se vuelve uno con los enemigos que volvió que nos enfrentamos en este evento así que cualquiera que pregunte esta Skadi como tal no es canónica es por así decirlo meramente un fanservice como así decirlo hasta el momento no sabremos si a futuro Skadi tendrá esta forma o se volverá así a futuro que puede ser una posibilidad pero como tal no lo vemos en un futuro muy pronto la verdad y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo espero que les hayan pasado bien oyendo oyéndome un rato hablar sobre el evento y relatando un poco resumidamente el evento pero bueno espero que les haya gustado en sí ya sabéis si gustan ver más vídeos de este tipo dejar un like un comentarse comentarse ahí algo suscribirse si sois nuevos todo eso se agradece así que bueno yo como el demonio blanco que soy me retiro espero que paséis un buen fin de semana y que obviamente hayáis sacado lo que queráis de este banner de evento se os quiere se despide el demonio blanco y os desea un buen evento bye bye